Miedo súbito Próximamente a Medio Camino del Cielo, una obra de Mayra Harsson Cuando me despierto y cuando me acuesto, yo pienso en ti. Eres el aire que me rodea, el cielo que se alza sobre mí, la tierra que me sostiene. Me gusta tu música, adoro tu belleza, la luz del sol me hace pensar en ti. Tú eres todas las mujeres de mi vida, la hermana que no he tenido, la madre que casi he olvidado, la mujer con la que siempre he soñado. Todos los vínculos posibles que puede haber entre un hombre y una mujer, deseo tenerlos contigo. Únicamente contigo. ¡Muy bien! ¡Fin del segundo acto! El tiempo es perfecto, Lester. Tomaos un descanso. De acuerdo. ¡Descansamos diez minutos! Podéis ir a descansar también. Escuchad, dicen que Mayra Harsson, la rica heredera de San Francisco, que tiene tanta necesidad de un éxito como Rockefeller de otro millón, ha escrito su mejor obra con A Medio Camino del Cielo. Los ensayos han comenzado esta semana. ¡Qué pesados con lo de la herencia! Regálame el dinero a mí y la prensa te dejará en paz. ¿Quieres hablar ahora de los cambios del segundo acto? Primero preferiría hablar sobre este actor. Es un buen descubrimiento, ¿no crees? Tiene un timbre de voz, precioso. Tiene la voz, sí, pero no el físico adecuado. Es un actor excelente, Mayra. Ya lo sé, Bill. Pero no es suficiente para este papel. Nos debe convencer absolutamente de que si le recita unos versos a Laura, ella lo encontrará lo más poético del mundo. Necesitamos a un gran seductor que hipnotice a todas las espectadoras en cuanto entre en escena. No había visto un actor tan bueno desde John Barrymore. Le he observado desde todos los ángulos. Y lo siento, pero no está hecho para el papel. ¿Cómo es posible que te atrevas a juzgar a este actor únicamente por su aspecto físico? Yo voy a dirigir esta obra y para mí es él el candidato perfecto. Entiendo que cada uno tiene su opinión, pero yo encuentro que no tiene las cualidades de un galán romántico. Querida, para montar esto he invertido la mísera cantidad de 85.000 dólares. Ya sé que para ti esto puede ser muy poco, pero sigue siendo mi dinero. Lo que ganas es gracias a mis obras. Bueno, ¿para qué vamos a discutir más? Me va a costar decirle esto a Blaine. Pues dile la verdad. Dile que es cosa mía. Como autora yo tengo el derecho de asignar el reparto. ¿Lo has oído, Bill? Despídelo tú. No es difícil de entender por qué no tengo un solo amigo en todo Broadway. ¡Ya hemos terminado por hoy! Señor Blaine, ¿podemos hablar un momento? Anne, ¿hay algún correo que necesite una respuesta urgente? Un telegrama de San Francisco, de Steve Carney, y Charles Hoyt solicita una entrevista. Y la Asociación de Actores pregunta si podrás asistir a la reunión del sábado. El viernes a las dos para el señor Hoyt. Dile a la asociación que haré todo lo posible. Y a Steve, como el estreno es el 21, dile que iré a San Francisco el día 27. Señorita Hudson, señorita Hudson, señorita. En San Francisco, donde usted nació, hay un viejo retrato de Casanova en un museo. Estoy seguro de que no lo ha visto. Para su información, señorita Hudson, le diré cuál era el aspecto de Casanova. Tenía unas orejas enormes, la mirada perdida, la nariz rota y una verruga en el mentón. ¡Aquí! Le sugiero, señorita Hudson, que cuando vuelva a San Francisco, vaya a ver ese cuadro. Señor Blaine. Señor Blaine. A medio camino del cielo. Un gran éxito de Mayda Hudson. La obra de Mayda Hudson cosecha un enorme éxito. ¡No! ¿Es este el tren que va a San Francisco? Sí, este mismo. Te estaré esperando allí cuando llegues, Mayra. Gracias. Estoy acotada. No tengo ganas de hablar con nadie hasta que llegue a San Francisco. Descansaré en el tren. Yo llevaré a Ana al aeropuerto esta noche. Gracias, Bill. Yo soy como Mayra. Prefiero el tren. Que tengas un buen viaje. Tú también. Y en el tiempo que se tarda de aquí a Chicago, escríbeme otra obra. Estará terminada antes de llegar a Cleveland. ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rápido! ¡Espímos! Señor Blaine. Señor Blaine. Hola, señorita Hudson. ¿Qué coincidencia que haya subido este tren en Puffall? No, me he subido en Nueva York, señorita. De hecho, la he visto subir al tren. ¿Oh, sí? He visto las muestras de cariño. Los bombones, los libros, las flores. Oh, bueno, yo... Pensaba que quería despedirse de mí. Pero recordé que ya lo hizo hace un mes. Intenté localizarle varias veces durante el mes pasado. ¿De verdad? Sí, yo... Disculpe, señor. Lo siento. ¿Le apetece tomarse una copa conmigo? De acuerdo. ¿Quiere que avise al servicio? Sí, por favor. Siéntese. ¿Qué está leyendo? La hora del crimen. Sí, señorita Hudson. Dos whiskeys con hielo, por favor. Enseguida. ¿Cómo sabe que...? Lo que bebe. Leo los periódicos. Mientras nos traen esas bebidas, me gustaría explicarle lo que pasa. No, por favor. Señorita Hudson, seguro que ha hecho una excelente lección del reparto. He leído las críticas. Son fantásticas. Le felicito. Es un poco incómodo que usted me diga esto. No pasa nada. Gracias. Mire, ¿qué le parece si hablamos de cosas más importantes? ¿Juega usted al póker descubierto? Hace años que no. ¿Con las cartas descubiertas? Sí. Solía hacerlo con mi padre. Le encantaba jugar al póker. ¿Le quería? Le adoraba. Y jugaba muy bien. ¿Le gustaría tentar a la suerte? Me arriesgaría. Bien, pasa. Whiskies con hielo. ¿Tienes una baraja de cartas, por favor? Sí, señor. Llevo una por si me la piden los pasajeros. Muchas gracias. No, no, déjenme. Por favor, yo le he invitado. He dicho que no. Insisto. Mire, ¿sabe qué? Nos lo jugaremos a las cerillas. ¿A las qué? Cerillas. ¿No lo conoce? Pues no, me temo que no. Muy bien, se lo enseñaré. Disculpa. ¿Tiene una caja de cerillas? Sí, aquí mismo. Gracias. Así es como se juega. Tres cerillas para usted. Deme su mano. Tres para usted y tres para mí. Ahora, póngase las manos tras la espalda. Sí. Ponga una cantidad de cerillas, cero, una, dos o tres, en una mano. Ahora ciérrela. Hecho. Y coloque el puño delante. Finalmente, tiene que adivinar cuántas cerillas hay entre las dos manos. ¿En las dos? Sí. Veamos. Vamos. Cuatro. Bien, ahora es mi turno. Yo digo tres. Ahora abra la mano, así. Cuatro he ganado. Sí. De verdad que nunca había jugado. Oh, no, se lo aseguro. Gracias. Gracias, señor. ¿Desean que cierre la puerta? No, gracias. Bien. ¿Le apetece una partida rápida de póker? Necesitamos fichas. Baraje las cartas, usaremos cerillas en lugar de fichas. Cuatro para usted. Para mí, para usted y para mí. ¿No tiene usted una de más? Lo siento. Señorita Hudson, tengo derecho a cortar. Disculpe, corte. ¿Y bien? ¿Dónde nació usted? Cerca de Pittsburgh, mi padre era minero. De joven yo también lo fui, no tuve elección. Como solo visitaba la ciudad por la noche, de día no era capaz de reconocer nada. Mi padre no comprendía la necesidad de respirar aire fresco y de leer buenos libros. ¿Cuándo empezó a actuar? En el ejército. Interpretaba a Lenny de ratones y hombres. Una forma maravillosa de ir a la guerra, pero que fue mi perdición. El teatro es una pasión devastadora, no hay vuelta atrás. Pero no voy a renunciar, soy muy persistente. Me gusta la gente que se pone un objetivo y no para hasta conseguirlo, pase lo que pase. ¿Y usted es un buen actor? ¿Sabe? No tenía ninguna duda de su capacidad como todos... Por favor, el desayuno ha sido maravilloso, hagamos que siga siendo así. ¿Jugamos a las cerillas? Esta vez no. Ya vamos a llegar a Chicago. Voy a enseñarle un lugar de Chicago que ni siquiera imagina que exista, donde han fusionado el deporte y el teatro. ¿Podemos verlo en cuatro horas? Por supuesto, y en diez minutos. Ahora lo veremos, vamos. Bien. Señorita Hudson, ¿quiere arreglarse antes de bajar en Chicago? Yo lo espero en el vagón principal. Estaré ahí en diez minutos. De acuerdo. Revisor, ¿podría cambiar mi billete para conseguir llegar hasta San Francisco? El mío es válido hasta Chicago. En la próxima parada veré si quedan plazas libres, pero si no fuera así, puede tomar otro tren más tarde. Muchísimas gracias. De nada, señor. Cuando salgo de Chicago siempre pienso que estoy a medio camino de casa. Debe ser reconfortante tener un lugar a donde ir. Lo he pasado muy bien en Chicago. Drama interpretado por luchadores. Ya lo he visto todo. Pero el arte dramático es lo que a usted más le interesa. Se entrega mucho a él, ¿verdad? Yo diría que sí. ¿Por qué trabaja? ¿Que por qué trabajo? Supongo que quiero sentirme realizada. Ganarme la vida sin tener que tocar la fortuna de mi padre. Y ocupar mi propio lugar en el mundo. ¿Entiende lo que quiero decir? Perfectamente. Todos buscamos siempre, de alguna manera, el éxito personal. Pero la verdad, si yo tuviera todo dinero de su herencia, no sé si podría... Seguro que sí. Mire, mire. Ha sido necesario agrupar algunas células y moléculas para crear a Lester Blee. No hay nadie en el mundo que sea exactamente como usted. En el planeta hay 2.174 millones de seres humanos. Pero solo hay un Lester Blee. Lo tendré presente durante el resto del viaje. 2.174 millones de seres humanos en el planeta. Pero solo hay una Mayra Hudson. Disculpen. Señor Blaine, su mesa ya está preparada. Gracias. ¿Me acompañas, Mayra? Los cielos se engalanan de estrellas que flamean y resplandecen. Pero solamente hay una que ocupa su lugar. Julio César, tercer acto, segunda estrellas. Exacto. ¿Reconoces esto? Antorcha, abrasa esta noche. Tengo grandes esperanzas para mañana. Antonio. Eso es. Mañana estarás en San Francisco. Oh, te va a encantar, mi ciudad. ¿Llevas un aliento? Era de mi madre. Ahí llegaste. Está radiante. ¿Con quién viene? Sí, es aquel actor. ¡Steve! Ah, Mayra, Mayra, querida. Bienvenida a casa. Hola, estás estupenda. ¿Te acuerdas del Lester Blaine? Oh, hola. Hola, Anne. ¿Cómo está? Él es Steve Carney, mi abogado, mi asesor y mi mejor amigo. Señor Carney. Señor Blaine, ¿había estado ya en San Francisco? Sí, pero fue muy breve, durante la guerra. Oh, te lo pasarás muy bien con nosotros en San Francisco. ¿Vamos a cenar y a bailar esta noche? ¿Esta noche? ¿No estás cansada del viaje, Mayra? Oh, para nada. ¿A dónde le llevamos? Aún no sé dónde me voy a alojar. De acuerdo, pues nos vemos enfermo en a las nueve. Por mí, perfecto. Bien. Hacen buena pareja, ¿verdad? No, 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 no. Bienvenido a mi casa, Lester. Gracias. ¿Qué sitio tan confortable? Lo será más si te quitas el abrigo. Claro. Ya son las cinco y todavía no tengo sueño. ¿Ya es tan tarde? Ha sido una noche fantástica. Y ahora también lo es. Aquí es donde trabajo. Donde nacen tus obras. Fruto de las cosas que he visto, de la gente que he conocido. Aquí es donde lo pongo en papel. ¿Te apetece beber algo? Sí. ¿Whisky, zumo, leche? Lo mismo que tú. Leche, entonces. ¿Qué es esto? ¿Un misil teledirigido? No, es un dictáfono. Nunca había visto una cosa parecida. Hice que lo fabricaran para mí. Me gusta pasear cuando adicto. Te mostraré algo. ¿Ves esto? Es un micrófono. Hay cuatro más en la habitación. Allí está el mando de control. Cuando lo enciendo, los micrófonos se conectan automáticamente. Cuando hablo, el disco graba. Y cuando paro, se detiene. Muy ingenioso. Salud. Salud. Pruébalo tú mismo. Camina por la habitación. Di lo que sea. Vamos. Cuando me despierto y cuando me acuesto, yo pienso en ti. Eres el aire que me rodea. El cielo que se alza sobre mí, la tierra que me sostiene. Me gusta tu música. Adoro tu belleza. La luz del sol me hace pensar en ti. Tú eres la hermana que no he tenido. La madre que casi he olvidado. La mujer con la que siempre he soñado. Todas las conexiones posibles que puede haber entre un hombre y una mujer, deseo tenerlas contigo. Únicamente contigo. Es muy alacador oír como me recitas. Ahora lo escucharemos. Cuando me despierto y cuando me acuesto, yo pienso en ti. Eres el aire que me rodea. Eres el aire que me rodea. El cielo que se alza sobre mí, la tierra que me sostiene. Me gusta tu música. Me gusta tu música. Es muy alacador oír como me recitas. Es muy alacador oír como me recitas. Es muy alacador oír como me recitas. Es muy alacador. Ha sido un día maravilloso. Sí, Mayra. Cenaremos a las siete, no llegues tarde, cariño. Seré puntual. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Operadora, hace dos horas que intento ponerme en contacto con el 17171. Por favor, ¿puede revisar si la línea está disponible? Un momento, por favor. Gracias. Nos envía una delegación para ver qué le pasa a nuestra anfitriona. Mayra, tienes que bajar ya. Ahora mismo voy. Desde que era un crío, me han enseñado buenos modales. Todo el mundo está esperando. El número de su solicitud, 17171, no contesta. Debe de haberle ocurrido algo. A lo mejor se ha confundido de día, ¿sabes? A veces... Había organizado esta fiesta en su honor. Mayra, déjamelo a mí. Reúnete con tus invitados. Tal vez no ha entendido bien la hora. Pero habría llamado. Llama todas las noches. Hace dos horas que tendría que haber llegado. ¿Le ha pasado algo? Tengo que ir a verle. ¿Quieres que te lleve, Mayra? No, esto es algo que tengo que hacer yo sola. ¿Pero qué le digo a los invitados? Eso es lo de menos. Diles lo que quieras, lo que sea. No. 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 ¡Gracias! Lester, ¿dónde estabas? No he parado de llamar. ¿Por qué no me has contestado? Perdóname. ¿A dónde vas? No ocupo ningún lugar en tu vida, Mayra. Ningún lugar propio. ¿Y te vas a ir sin decirme nada? No pertenezco a tu mundo. Tú tienes muchas cosas y yo no tengo nada. Sin ti no tengo nada. ¡Gracias! 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 Cariño. Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Estupendamente. ¡Vamos! ¡Basta de dormir! ¡Ya vale! ¡Vamos! ¡Déjame! ¿Y tu traje de baño? En la cómoda. ¿En qué cajón? En el de abajo. Nademos un poco antes de desayunar. De acuerdo. Date la vuelta. Venga, date la vuelta. Me gusta mirarte. Imposible a esta hora. Cualquiera te miraría a la hora que fuera. ¿Sin haberme pintado los labios? Una mujer se debe arreglar. Si no, me siento como si estuviera desnuda. Cariño. Salgamos de aquí antes de que me olvide de que me he casado. ¿Quieres esto? Sí, por favor. Yo haré el desayuno después del baño. ¿Estaba aquí en la escalera? Sí. Sígueme. A sus órdenes. ¡Vaya! ¿Qué pasa, cariño? Es un precipicio. Yo corro por estos escalones desde los doce años. Pues no vuelvas a hacerlo. ¿Por qué no? Nische decía que había que vivir la vida arriesgadamente. ¿Sabes qué le pasó a Nische? ¿Qué? Se murió. El señor y la señora Blaine descenderán por la escalera a una velocidad moderada. De acuerdo. Cuidado. ¿Qué pasa? Ni siquiera hay una valla. No hay ningún peligro, te lo aseguro. ¿Ah, no? No puede notarse desde esta altura. Aún así es un sitio maravilloso. ¿Sabes cómo se baja el invierno? ¿Cómo? Esquiando. Señora Blaine, acabarás en el agua. Oh, no, 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 no. ¡Sí! ¡No! ¡Ven aquí! A las ocho de la noche, celebración en casa de los señores Blaine, calle Scott 2800. Hola. ¿Qué tal estás? ¡Eve, querida! ¡Maira! ¿Cómo estás? Mis preciados amigos, Eve y George. Encantado. ¿Qué tal? Es un placer. Hola, Alistair. Hola, George. El doctor Van Roo. Encantado, doctor. Te has casado con un espécimen muy enérgico, Mayra. Estoy tan contenta por ti. ¿Juegas al bridge? Bastante mal. Bien, justo lo que buscaba, un mal jugador con mucho dinero. ¿Yo? Era una broma. Buenas noches, señor Carney. Hola, Julius. ¿Cómo va todo? Muy bien. Lo hemos pasado genial en la casa de verano. Por cierto, Mayra, ¿ha llegado mi madre? Sí, está con Tommy y Francesca. Ah, ya la veo. Ven, cariño. Vamos a saludar a mamá. Claro, George. Disculpadme. Por descontar. Claro, doctor. ¡Maira! Hola, Junior. Mis felicitaciones. Gracias. Te presento a Irene Naves, de Nueva York. Mayra Hudson. No, ahora es Blaine, ¿verdad? Exacto. Buenas noches, señora Naves. Buenas noches, señora Blaine. Este es mi esposo, Lester Blaine. ¿Qué tal, señor Blaine? Señorita Naves. Bienvenida, California. Gracias. Ha venido de visita para quedarse una temporada. Pretendo ser una ciudadana de San Francisco y alquilar un apartamento en tan mal país. Estupendo. Disculpadnos, Mayra, Lester. Junior, preséntale a nuestros invitados y dale algo de venir. Claro. Encantada de conocerles. A los dos. Hola, Steve. Hola, Junior. Te presento a Irene Naves, mi hermano Steve. ¿Cómo estás? Vamos a tomarnos una copa solas. No te molestes. Es muy tarde. Gracias por esta estupenda velada. Normalmente acompaño a la chica a la puerta y le doy un beso de buenas noches. Quédate donde estás. Buenas noches. Llámame mañana. De acuerdo. Que duermas bien. Buenas noches, Junior. ¿Qué tal? ¡Dámelo! Entra. ¿Qué estás haciendo en San Francisco? Un viejo amigo se ha casado con una mujer de San Francisco. Mira, te lo mostraré. Toda la prensa de Nueva York habla de ello. Boda de una famosa escritora con un actor en San Francisco. Va. Bonita foto de los dos, ¿eh? No me tomes el pelo. He venido para ver cómo te desenvolvías. ¿Cuánto llevas aquí? Una semana. ¡Y suéltame! ¿Dónde has conocido a Carney? En su despacho. Pensé que tal vez necesitaría un abogado. Sobre todo el abogado de tu mujer. Su abogado es Steve. Ya, pero Junior es más influenciable. ¿Cómo le has influenciado? Me dijiste que te ibas a Chicago por un trabajo. ¿Qué le has dicho para estar con él? ¿Y si le hubiera dicho que cierta mujer te prestó 5.000 dólares? ¿Se lo has dicho? ¡Contesta! Todavía no. Y tampoco le he hablado de la casa de Fahira Island. Ni de nuestra noche de Año Nuevo. Atrévete y necesitarás una cara nueva. No lo olvides. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué gracias? Porque todavía me amas. Carney y Carney, abogados. Dígale al señor Boulder que le llamaré y no me pase ninguna llamada, señorita Carter. De acuerdo, señor Carney. Supongo que sabe que no se trata de una cantidad de dinero muy alta. Así es. Y supongo que no olvida que su mujer es una mujer muy rica. De eso nunca hablamos. Ya veo. Antes de buscarle algo, necesitaría saber cuánto dinero quiere usted. Bueno, no pretendo mantener a Mayra. Solo lo suficiente para mantenerme a mí. De verdad, no entiendo por qué quiere trabajar. Estoy seguro de que es un buen amigo de Mayra y espero que llegue a ser lo mío también. Discúlpeme. ¿Sí? Steve, he calculado la suma que Mayra va a donar a la Fundación Hudson. ¿Te das cuenta del porcentaje de la herencia que quiere regalar? Ya hablaremos más tarde. Dice usted que aquí hay muy pocos trabajos para un actor. Sí. Pero Mayra es lo primero para mí. Y como tiene sus amigos y sus intereses aquí, aquí es donde viviremos. Me alegra que diga eso. Por favor, ¿podría ayudarme a encontrar un empleo? Siento tener que acudir a usted, pero no tengo ningún contacto en esta ciudad. Entiendo. Pero con la herencia y lo que Mayra gana con sus obras, no hay ningún motivo por el que tenga que trabajar. Es indispensable para mí tener un trabajo, Steve. No soy el tipo de hombre que vive del dinero de su mujer. Comprendo. Steve, antes de preparar el informe, ¿para qué? Nuestro amigo está aquí. Ah, hola, Lester. Hola, Junior. Me alegro de verte. Gracias. ¿Visita de cortesía o has venido por un asunto de negocios? Sí, de cortesía. Es para ti, la señorita Irene Neibs. Oh, Junior. Perdona, Lester. Claro. Hola, Irene. ¿Bebe? ¿Ah, sí? Sí. Yo también lo pasé muy bien. ¿Más? Deberíamos repetir pronto. ¿Esta noche? No te preocupes. No te librarás de mí tan fácilmente. Qué lugar tan maravilloso para tener una cita. Sigues jugando con Junior. ¿Qué pretendes? Me haces daño. Esto no es nada comparado con lo que podría hacer. ¿Por qué sigues viéndote con él? Porque no me has llamado desde hace ocho días. Porque debo el alquiler. Y porque no me gusta morirme de hambre. Conseguiré dinero pronto. He de tener cuidado. ¿Y qué se supone que tengo que hacer mientras tanto? ¿Mirar al teléfono esperando a que suene? En vez de hacer eso, podrías ayudarme. A Junior le gustas. Y uno le cuenta cosas a alguien que le gusta. ¿Y qué quieres que le pregunte? Escucha, mi mujer quiere donar una gran fortuna a la Fundación Hudson. Quiero saber cuánto dinero y a quién se lo entrega. Pregunta solo tú a ella cuando la tengas al otro lado de la cama. ¿Por qué no empezamos a trabajar juntos como hacíamos antes? Sí. ¿Por qué no? A ver qué puede sacarle a Cardi. Se lo sacaré todo. Ópera de San Francisco Programa oficial Carreras de Caballos Hola, ¿Lester? Llamas justo a tiempo. Sí, sí. Ya he conseguido hacerle hablar. Hicieron falta cinco martinis. En realidad, fue ayer por la noche. ¿Sabes qué porcentaje de su herencia va a donar a la Fundación? Toda. Ya me gustaría que fuera una broma, pero Junior me ha dicho que solo se quedará algunas propiedades y vivirá de lo que gana de los derechos de autor. Todo lo demás se lo quedará la Fundación. Con menuda alma caritativa te has casado. ¡Ja! Tienes la llave. Ven a verme. Hay muchas cosas de las que hablar. Sí. Adiós. Hola. Hola, cariño. Gracias de nuevo por lo bien que lo pasamos anoche. Bailar entre semana me ha hecho recortar cuando era joven. Pero si lo sigues siendo. ¿Qué escondes ahí? Una fiestecita privada antes de que lleguen los invitados. Me mimas demasiado. Eres el mejor marido. ¿Qué hay mejor que beber un buen champán en la habitación de una bella mujer? Nada me complace tanto como beber champán contigo. Salud. Salud. El otro día hablé con Steve. Llegará enseguida. Va a venir antes para traerme unos papeles. Supongo que tiene que ver algo con lo de la Fundación en memoria de tu padre. Para los necesitados. Una idea estupenda. Háblame de ella algún día, ¿de acuerdo? Con mucho gusto, cariño. ¿Me vas a despertar? ¿Ah, sí? ¿Quién es? El señor Carney espera a la señora Blaine. Hola, Steve. ¿Querías verme? Sí, querida. Feliz cumpleaños. Pero si es el lunes. Ah, el lunes será tu cumpleaños de verdad. Pero hoy firmas el nacimiento de la Fundación. No me digas que todavía tengo que leer más documentos. Es necesario que Lester firme también. Te recuerdo que estás casada. Ya lo sé. Y soy feliz. He reescrito otro testamento para ti porque... Estoy casada, ya lo sé. Como amigo y como tu abogado, me he permitido escribir tu testamento teniendo en cuenta ciertas cosas. Gracias, Steve. Si ves algo que no te convenza, puedo modificarlo como tú desees. Mi marido, tras mi muerte, recibirá 10.000 dólares anuales de por vida. Excepto si se vuelve a casar. ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer eso a alguien a quien amo tanto. Ni por todo el oro del mundo. No pienso controlarle desde la tumba. Me sorprendes. Steve he sido rica desde que nací. Nadie podía darme nada. Lo tenía todo. Pero no era suficiente. Y conocí al Esther. Él da todo el sentido a mi vida. Me lo ha dado todo, sin pedir nada. Solo mi amor. Y por primera vez en mi vida me he sentido pobre, porque no tenía mucho que darle. Y por primera vez en mi vida me he sentido rica, porque él me ha dado tanto a cambio. Mira, por un discurso como este te habría oído gritar hace tiempo. Lo sé, pero las personas felices adoran los clichés. Sí, ya lo sé. Mira, te escribiré las modificaciones que quiero y rellenamos el resto de documentos el lunes, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo ahora. Junior y yo vamos a Sacramento mañana. Oh, qué bien os lo pasáis. ¿Tú crees? Defendemos un caso ante el Tribunal Supremo. Bien, pues será mejor hacerlo enseguida. Para mi querido esposo. Para mi amadísimo esposo. ¿Qué te pasa, Steve? Nada, no te preocupes. Será mejor que lo dicte. Párrafo 1. Yo, la firmante, lego a mi amado esposo Lester Blain los derechos de autor de todas mis obras. Esta disposición es válida. Aunque vuelva a casarse tras mi muerte. O durante mi vida. Si nuestro matrimonio se rompiera. No pienso tiranizarlo. Ni controlarlo desde la vida, ni tampoco desde la tumba. Oh, mis invitados ya están aquí. Steve, sé un ángel y diles que llegaré en un instante. ¿Quieres? Por supuesto. Gracias. Párrafo 2. ¿Cierra la puerta? Sí, por favor. Párrafo 2. Tras mi muerte, todos mis bienes serán para mi marido. Es un pobre agradecimiento a la felicidad que me ha dado. Bueno, pues aquí estamos. Qué madre por parte de la señora Blain que me haya invitado. Tenemos que hablar a su vez. ¿Cómo estás? No sé cómo. Es un placer tenerla aquí, señorita Naves. Es muy importante. Mayra baja ahora mismo. Gracias, Steve. En el despacho de Mayra ya te diré cuándo. Gracias. Junior. Buenas noches, Anne. Cuatro picas. Paso. Seis corazones. Yo doblo los seis corazones. Redoblo. Oh, no, estoy perdido. A ver qué jugada hago ahora. Buenos días, Anne. Buenos días, Mayra. ¿Has dormido mucho después de la fiesta? Sí, Lester ya se había marchado cuando me desperté. Me ha pedido que te diga que llegara tarde para comer. Oh. ¿Sabías que te habías dejado el dictáfono conectado? No, no creo. Lo apagué. Bueno, eso pienso. Pues estaba conectado. Lo acabo de apagar. Se me habría olvidado. Ayer estaba tan contenta. Me alegro de verte tan feliz. Párrafo uno. Yo, la afirmante, lego a mi amado esposo Lester Blaine los derechos de autor de todas mis obras. Esta disposición es válida, aunque vuelva a casarse tras mi muerte o durante mi vida. Si nuestro matrimonio se rompiera, no pienso tiranizarlo, ni controlarlo desde la vida, ni tampoco desde la tumba. Oh, mis invitados ya están aquí. Steve, sé un ángel y diles que llegaré en un instante. ¿Quieres? Por supuesto. Gracias. Párrafo dos. ¿Cierra la puerta? Sí, por favor. Párrafo dos. Tras mi muerte, todos mis bienes serán para mi marido. Es un pobre agradecimiento la felicidad que me ha dado. ¿Qué sabes? Verás, Junior no me lo ha dicho todo, pero sé que ella va a hacer un nuevo testamento. Sigue. Ha sido idea de Steve. Los hermanos se irán tres días a San Francisco. El lunes ella tiene que firmar el testamento definitivo. ¿Por qué tanta prisa? No lo sé. ¿Qué me deja ella? No he podido averiguarlo. Si ha sido idea de Steve, me voy a quedar sin nada. ¿Por qué no lo has averiguado? ¿Qué excusa le podría haber puesto a Junior? Ya me he arriesgado demasiado. Este papel de esposo enamorado se me está empezando a ir de las manos. Te sabes el guión. Sigue interpretándolo y hazlo bien. A veces cuando estoy con ella me entran ganas de decir sé cómo eres. ¡Despierta! Nunca te he querido. Ni un solo instante. Me gustaría ver la cara que pone. Te estás volviendo loco. Ven aquí. Ten cuidado. Pueden entrar y vernos. Solo uno más. Seguro que se me ha ido el pintalabio. Si alguien me ve así, ¿hay por aquí un espejo? Aquí, al lado de la mesa. No puedo dejar de soñar contigo. ¡Lester, no! ¿Cómo puedo aguantar sin estar a tu lado? ¿Qué es esto que hay en la mesa? El testamento. Disposiciones testamentarias de la señora Hudson Blaine. Mira que me deja. La Fundación Hudson. No, esto no es. Aquí está. Mi marido, Lester Blaine, tras mi muerte. Recibirá 10.000 dólares anuales. ¿Eso es todo? Espera, hay más. Excepto si se vuelve a casar. ¿Y tú qué te creías tan inteligente por no haber aceptado nada de ella? Ni regalos, ni joyas, ni dinero, nada de nada. Si esa maldita traidora se cree que... Escucha, no lo firmará hasta el lunes. ¿Te lo ha dicho Junior? Sí. Y tampoco podrá disponer del dinero de la herencia hasta el lunes. No tendrá nada antes de ese día. No firmará el testamento hasta el lunes. ¿Qué diferencia hay? A lo mejor no lo puede firmar el lunes. ¿Qué quieres decir? Si le pasara algo entre hoy y el lunes, ¿quién se quedaría ese dinero? Su marido. Lester Blaine. Yo lo tendría todo claro. ¡Exacto todo! Ricos. Seríamos ricos. Lester, tengo una pistola. No, eso no. Tiene que parecer un accidente. Eso es muy fácil. A mí no me lo parece. Tenemos tres días. Tengo que ser muy listo. De la primera persona que sospecharán es del marido. Tres días. Se nos ocurrirá algo. Bésame. Bésame. Con más fuerza. Me vuelves loco. Te podría aplastar. Basta. Tenemos que ser prudentes. Deberías devolverme la llave. ¿Qué llave? Ya lo sabes. La de mi apartamento. No. Podría necesitarla. Mejor que no. Un junior podría hacerme una visita sorpresa y tu mujer vive a dos bloques de mi apartamento. Steve y Junior nos dejan el campo libre. No hay tiempo que perder. Tengo que preparar un accidente perfecto y creíble. Algo haremos. Conozco una forma. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Llevo tanto tiempo deseándote entre mis brazos y tenerte así a mi lado es lo que sueño cada día. Cálmate, Lester. No sé cómo he podido estar sin ti. No sé cómo he resistido. Estoy loco por ti. Podría aplastarte. Ella no pagará caro. Tiene que parecer un accidente. Un accidente perfecto y creíble. Un accidente. 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 Te he oído gritar. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué te ocurre? Estaba durmiendo. Supongo que he tenido un mal sueño. ¿Qué te pasa, Mayra? Nadie te ha visto durante todo el día. No me encontraba muy bien. Oh, lo siento. ¿Crees que es grave? No, solo un dolor de cabeza terrible. Es que nunca te había visto así. Puede que anoche bebiera demasiado champán. ¿Tú crees? Brindaste como todo el mundo. Te prepararé algo para que te recuperes. No. Perdona, estoy muy nerviosa. Me he tomado una aspirina. Me pondré bien si descanso un poco. Como quieras, cariño. Voy a acostarte. Venga. Te sentirás mejor dentro de la cama. ¿No estás mejor así? Te daré algo para que duermas. ¿Dónde tienes las pastillas para dormir? Ah, aquí están. Te ayudarán a dormir. Ten. ¿Qué te pasa, cariño? Creo que puedo dormir sin tomarme nada. Estoy muy cansada. De acuerdo. No te lo discutiré. Tómate una si no concilias el sueño. Buenas noches, mi amor. Yo también me voy a acostar temprano. Bueno, ¿quieres que deje la puerta abierta por si me necesitas? No, gracias. 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 ¡Gracias! Devuélveme la llave. ¿Qué llave? Ya lo sabes, la de mi apartamento. No, podría necesitarla. Lester, tengo una pistola. Lester, tengo la postura. Vuelve a llevar el día y laiko de mi apartamento. Gracias. 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 Lo último que recuerdo es que iba a tomarme una pastilla y estaba dormida. ¿Te encuentras mejor? Mucho mejor. Qué servicial. Quiero compensártelo esta mañana. ¿Por qué? Por lo de ayer. Me comporté de forma muy extraña. Eso no es normal en ti. Supongo que trabajé demasiado. Tengo ganas de terminar mi nueva obra. Perdóname, Lester. He pensado que podría irme fuera unos días. Para descansar. Hasta que vuelva a encontrar a la señora Blaine agradable de antes. ¿Irte unos días? ¿A dónde? A la residencia de verano. ¿En esta época? Ya sé que suena raro, pero me encanta estar allí en invierno. ¿Es tan tranquilo? Pasearé por la orilla del mar. Parece muy aburrido. Es maravilloso como estar en una isla. ¿Por allí vive alguien ahora? Nadie en absoluto. Las casas frente al mar están cerradas en esta época. No tendré más compañía que las gaviotas, como en una novela rusa. Es muy relajante estar allí sola. Lejos de todo el mundo. ¿No te molesta que quieras estar sola unos días, verdad, mi amor? No me molesta nada de ti, excepto que te alejes de mí. Está bien. Si es lo que quieres, será lo que haremos. Pero yo no te he dicho que tengas que venir. Claro que voy a ir. ¿De verdad? ¿No es necesario que te sacrifiques solo porque yo quiera descansar? Ya lo he decidido. No pienso dejar que te vayas sola. No hay nada más que discutir. Te confesaré algo. Esperaba que quisieras venir. ¿Entonces está decidido? Si de verdad no te importa. ¿Importarme cuando es por tu bien? Será como una segunda luna de miel. Sin sirvientes, sin invitados, solo nosotros dos. Eso sería maravilloso. Será maravilloso. Tengo que hacer las maletas. Espera. No hace falta que te des tanta prisa. No nos iremos hasta el domingo. ¿El domingo? Yo creía... Me gustaría, pero no puedo irme antes, cariño. Oh, Lester, ¿podrías hacerme un favor? Claro. ¿Podrías encender un buen fuego esta tarde para eliminar la humedad? Eso está hecho. Bien, nos vemos esta noche. Un momento. ¿No vas a darme un beso? ¿Por qué me miras así? Me pregunto qué he hecho para merecerte. ¿Sabes que Mayra me ha invitado a comer hoy? ¿Y qué le dijiste? Que tenía una cita con un hombre increíble. ¿Crees que podría sospechar algo? Sé muy bien cómo engañarla. Sí, se va el domingo. Tenemos poco tiempo. Ya. Pero este lugar es perfecto para un accidente. Con esas escaleras. Y ha sido idea suya venir. Sí. Lo primero que has de hacer mañana por la mañana es llamar a la agencia teatral y reservar dos asientos para la semana que viene. ¿Para quién? No podemos. ¿Para ella? No, cuatro. También para Junior y para mí. Le diré a Junior que organice una cena antes o una fiesta después. Así estaremos tristes todos juntos. Apartamento hasta Malpais. Por lo menos que vaya a ver al menos por otro chico de verdad o otro chico de PRO. ¿Meorten mis video los que capturingán esos ahora? Los chico de compromise. Los chico de millones de videos se對不對eden, su grupo de ¡Gracias! Lista de los inútiles que me deben dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! Veneno. ¡Gracias! ¡Gracias! Moda en Fairmont. Sábado 10. Lester, tengo la solución. Ven a mi apartamento justo a medianoche. No toques el timbre. Usa la llave. Lester, tengo la solución. Ven a mi apartamento justo a medianoche. No toques el timbre. Usa la llave. Domingo 11. ¡Gracias! 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 Lester, tengo la solución. Ven a mi apartamento justo a medianoche. No toques el timbre. Usa la llave. Irene, tengo un plan infalible. Sal de la fiesta y reúnete conmigo dentro del garaje justo a medianoche. Si a las 12 y media no he llegado, vuelve a tu casa. Destruye esta carta, Lester. bus. Buenos días. ¿Estás lista? ¿Lista? ¿Para qué? Para irnos, como propusiste. ¿Aún no te has vestido? Pero si ya te lo he dicho. Lo siento. Supongo que se lo dije a Anne. ¿El qué? Lo de la fiesta. Ayer fue el cumpleaños de Eve y mañana es el mío. Siempre lo celebramos el día intermedio. Y lo había olvidado completamente. ¿Lo dices en serio? Así que en lugar de ir a la casa de verano, iremos a casa de los Ralston. Pero lo prometiste. Ya lo sé. Pero también se lo prometí a Eve hace mucho tiempo. Escucha, habías prometido ir a la casa de verano. Ahora no puedes cambiar de idea. Lester, ¿por qué te pones así? Supongo que estoy un poco decepcionado. Me apetecía mucho estar a solas contigo. ¡Otra luna de miel! Podemos hacerlo la semana que viene. Pero tú necesitas descansar ahora. ¿Por qué quieres ir a esa fiesta? Ya me siento mucho mejor. Además, Steve y Junior llegarán pronto de sacramento. Pensaba que volvían el lunes. Al despacho. Pero estarán en casa de Eve esta noche. Cenaremos y jugaremos al bridge. Cenar y bridge. Deberías haberme lo dicho antes. ¿Tan importante era? ¿No? Pero... Pero he cancelado un partido de golf esta tarde. Puedes ir. Te da tiempo. No te enfades. No estoy enfadado. Me afecta mucho verte tan decepcionado. Voy a llamar a ver si puedo ir a ese partido. Oh, no vengas tarde. He invitado a Steve, a Irene y a Junior a tomar una copa antes de ir a casa de Eve. Muy bien. ¿Y tú has dejado que cambie de planes sin decir nada? ¿Le has dejado cambiar de planes? ¡Cierra el pico! ¿Qué querías? ¿Que utilizara la fuerza? Puede que haga falta. Se nos acaba el tiempo. Es nuestra última oportunidad. ¡La última! La habría estrangulado si de mí dependiera. Dos días malgastados. Dos. Podríamos haberlo organizado todo muy bien. Lo sé. No perdamos más tiempo. Responde. ¿Diga? Vale. Al vecino le molesta la radio. Lester, tiene que ser esta noche. Correremos el riesgo de perderlo todo. Ha de ser un accidente. Un accidente rápido. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¡No hables tan fuerte! ¿Qué clase de accidente? Lester. Sí. ¿Te acuerdas de aquella mujer que intentó suicidarse en Fair Aslan? Sí. ¿Qué? Le arrebataste lo que quería utilizar. ¿Te acuerdas? ¿El qué? Lo que iba a utilizar para suicidarse. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Lo tengo. Lo guardé. Ahora verás. Bien. ¿Alguien quiere más? Sí, señor. Yo siempre quiero más. Junior, por favor. Irene, no sabía que ibas a vestir de blanco. ¿Puedo cambiarme en un momento si te resulta embarazoso? Oh, no. El blanco te sienta muy bien, Mayra. Gracias. Este martini está delicioso. Gracias. Disculpadme, voy a traeros algo para picar. Podríamos quedarnos aquí esta noche. Es más divertido que jugar al bridge. El bridge es un juego estupendo. Mantiene ocupada la mente, te aleja de las malas compañías y redondea los fines de mes. Me gustaría que Mayra fuera mi compañera de juego. ¿Qué dices, compañera? Mayra tiene hoy la cabeza en otra parte. ¿Estás aquí, querida? Ay, lo siento. Vamos a llegar tarde a casa de los Ralston. Voy a buscar mi abrigo. ¿Qué dices, compañera? ¿Qué dices, hermano? Gracias. 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 ¿Sabéis qué? ¡Maira! ¡Maira! ¿Estás bien? Creo que sí. Ve a por agua, rápido. ¿Cómo ha pasado? He debido pisarme el abrigo. Estás pálida como un fantasma. Bueno, sigo viva. Vamos, siéntate. ¿Mi tobillo? ¿Cuál? Déjame verlo. Este. Cuidado. Te quitaré el zapato. No tiene muy buena pinta. Llamemos a un médico. No, no. Seguramente no es tan grave. Mañana me haré una radiografía. Toma, bébete esto. Ten, cariño. Gracias. Tal vez sería mejor que estuvieras de pie. No, yo no te lo aconsejo. Sí, un poco de ejercicio. ¿Tú crees? Es bueno para la circulación. De acuerdo, Irene. Voy a probar. Sí. Lester, ¿me ayudas? Claro. Oh, no. No, es inútil. Deberías meterte en la cama, Mayra. Sí, creo que tienes razón. Tal vez si descansaras por el camino. No, no creo que sea suficiente. No quiero que os preocupéis. Será mejor que os marchéis sin mí. No creo que tu marido quiera. Yo no pienso dejarte sola. Id vosotros tres. Decid a los Ralston que lo sentimos mucho. De acuerdo. Voy a por tu abrigo, Irene. Cuanto antes nos vayamos, antes estarás en la cama. Lo siento, Mayra. Oh, menuda caída más tonta. Soy una patosa. Recuerda que lo bueno es aplicarte solamente hielo. Nada de bolsas de agua caliente. Lo sé. Gracias, Steve. Yo cuidaré de ella. No lo dudo, Lester. He olvidado a mi fular. Voy a buscarlo. Disculpen. Espero no haberos fastidiado la noche. Claro que no. Tú descansa. Lo haré. Gracias, Junior. Irene, tengo un plan infalible. Sal de la fiesta y reúnete conmigo dentro del delaje justo a medianoche. Insisto. Deberías llamar a un médico. Dile a Heath que lo siento mucho. Seguro que lo comprenderá. Lo entenderá. Claro que sí. Te llamaré después de cenar para ver cómo te encuentras. Gracias, Steve. Buenas noches. Buenas noches. Espero que te recuperes pronto, Mayra. Gracias, Irene. Podéis marchar tranquilos. Ahora llevo a Irene a la cama. Adiós. Hasta pronto, Lester, Mayra. Vamos, cariño. Siento haberte estropeado la pelada. De todas formas, no te gusta el bridge. ¿Me traes una bolsa con hilo? Y un cigarrillo, por favor. Aguarda. Voy a ver si encuentro el hielo. Aguarda. No lo encuentro. Tendré que ir abajo. ¿Puedes traerme el abrigo? Sigue en la escalera. Claro. Bolsa de hielo, abrigo. Y también te traeré los zapatos. ¿O quieres un libro? ¿Te apetece que te lea algo un rato? Sí. Me encantaría. Me gustaría muchísimo. Deja una parte al misterio. No te limites solo a los placeres de la introspección de tu alma. Reserva un rincón de tu corazón para las semillas que transporta el viento. Y un lugar para acoger a los pájaros que pasan. Guarda un lugar en el corazón para el huésped inesperado. Un altar para la deidad desconocida. Si el pájaro canta entre tus ramas, no lo domestiques demasiado pronto. Y si percibes algo nuevo, un pensamiento o un sentimiento en lo más profundo de tu ser, no te apresures a analizarlo. Deja que fluya. Concédele a este germen primaveral la protección que procura el olvido. Que la calma le sirva de clausura. No lo prives de su oscuridad. Déjale tomar forma. Déjale crecer. Y no cuentes ni una palabra de tu felicidad a nadie. ¿Cariño? ¿Te has dormido? ¿Estás dormida? Odeid. ¿Entonces? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Deja que no puedes ver. ¿Estás dormido? Deja que si, el peM идas en casa. ¡No puedes ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Salgo de casa a las 11 Llego a casa de Irene a las 11 y 20 Junior acompaña a Irene a su casa a las 11 y 35 Irene sale hacia el garaje a las 11 y 40 Lester llega a casa de Irene a las 12 Vuelvo a mi casa a las 12 y 20 Irene abandona el garaje a las 12 y 30 Salgo de casa a las 11 Llego a casa de Irene a las 11 y 20 Junior acompaña a Irene a su casa a las 11 y 35 Irene sale hacia el garaje a las 11 y 40 Lester llega a casa de Irene a las 12 Vuelvo a mi casa a las 12 y 20 Irene abandona el garaje a las 12 y 30 Se la declara culpable por el asesinato de Lester Blaine Y por tanto se la condena a muerte ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Una chica! ¡Déjeme! ¿Te apetece beber algo? ¡Suélteme, por favor! ¡Anda, ven conmigo! ¡He dicho que me suelte! ¡Una rica chona! ¡Gracias! ¡Gracias! Te agradezco mucho que hayas querido acompañarme cuando te estabas divirtiéndote. Por favor, Junior, me duele la cabeza. Me tomaré una aspirina y me acostaré. He tenido que competir contra muchos hombres, pero contra una aspirina, eso es nuevo. Ya te he dicho, porque tengo que volver pronto a casa. Tengo un buen remedio para el dolor de cabeza. ¿Por qué no te relajas un poco y te dejas llevar? Esta noche no, por favor. No te despidas de mí tan pronto. Me duele mucho la cabeza, por eso he tenido que irme tan pronto de la fiesta. Eres demasiado bella para tener dolor de cabeza. Junior, me tienes agotada. Y tú me vuelves loco haciendo que piense en ti. Sí. He llegado a pensar que estabas con otro. Para eso tendrías que abandonarme. Si fuera verdad, le mataría. Tú no harías daño ni a una mosca. ¿Cómo lo sabes? No eres ese tipo de hombre. Bueno, ¿satisfecho? Ya sabes que no. Pero me iré. ¿Otro más? Buenas noches, Junior. Más vale que te cuides. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Gracias. 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 Irene. Irene, ¿estás bien? Contesta, Irene. 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 ¿Dónde estás? Irene. ¡Irene! 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 Irene, ¿dónde estás? ¡Irene! ¡Abre la puerta! ¡Irene! Irene, ¿dónde estás? ¡Irene! 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 ¡Muy de! ¡Muy de! ¡Muy de! ¡Muy de! ¡Muy de! Señor, señor, se lo ruego, ayúdeme. Déjeme entrar, por favor. Por favor, tenga piedad, ayúdeme. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.